Por instrucción del presidente obrero, Nicolás Maduro Moros, el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda pone a disposición la gran misión Vivienda Venezuela para fortalecer el Plan Chamba Mayor, donde las abuelas y abuelos de la patria que tengan la capacidad y el perfil en ingeniería civil y arquitectura, se sumen a formar parte del Cuerpo de Inspección Técnica y participar en la construcción de proyectos de servicios urbanísticos. Somos gobierno de verdad, primero porque es un mandato constitucional, primero porque el pueblo nos eligió, pero además porque somos de verdad, porque estamos con la gente acompañándola allí en su comunidad, en la calle, en un nivel de profundidad que jamás hemos experimentado, donde se cruzan las distintas corrientes y líneas de construcción del poder popular, se cruzan para cumplir el objetivo de la seguridad, la igualdad y la felicidad social, es un objetivo a cumplir. La reinserción de los adultos mayores en el aparato productivo nacional es un acto de amor y justicia social para quienes en sus manos reflejan el trabajo, la experiencia y la sabiduría de años pasados, que hoy son necesarios para la construcción de un país potente. Gran misión Vivienda Venezuela, producir y construir para vencer.